En julio del año pasado se aprobó una moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Socialista en la que se acordaba la paralización de la privatización de una parte de Madrid Salud así como la apertura del diálogo con las organizaciones sindicales para solucionar los problemas de recursos humanos y materiales y con el fin de mantener la gestión directa de los servicios. Esta iniciativa quedó rubricada en un acuerdo respaldado por todos los sindicatos de Madrid Salud firmado en septiembre de 2017. Se nos plantean dos cuestiones importantes. Por una parte, como es lógico, queremos conocer el grado de cumplimiento y cómo se han gestionado los servicios recogidos en los contratos suspendidos. Es decir, no solo confirmar que no se han formalizado dichos contratos sino que desde la gestión directa se están prestando los servicios que se pretendía privatizar. Porque nosotros, y lo saben, no estamos en contra de que se ofrezcan estos servicios sino de que sea personal ajeno a su ayuntamiento quien lo haga. En segundo lugar, queremos conocer los avances y el grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado por los sindicatos. No hay que olvidar que estamos en pleno debate de presupuestos y estos acuerdos deberían tener un reflejo presupuestario que no encontramos por ningún lado. ¿En qué punto se encuentra la declaración de Madrid Salud como servicio esencial y prioritario para la ciudad de Madrid? ¿Se han hecho las gestiones necesarias con el Gobierno? No olvidamos que esta declaración es clave para resolver el flagrante problema de personal que continúa arrastrando Madrid Salud, un organismo en el que seguimos sin alcanzar la tasa de reposición respecto de las jubiliaciones. Este año pasado no hemos alcanzado ni siquiera el 60% con la pérdida de empleo que eso supone. Madrid Salud sigue registrando en su RPT un importante número de plazas vacantes no ocupadas por trabajadores. En la última, publicada en mayo, eran 270 vacantes que es imprescindible cubrir a la mayor brevedad para rescatar la actividad de Madrid Salud y, sobre todo, para que tenga la capacidad de prestar servicios mediante gestión directa. A dos días que estamos de empezar el verano, nos tememos nuevos cierres de centros en el mes de agosto o nos puede garantizar el señor gerente que los CEMES se abrirán en verano con total normalidad. ¿Qué se está haciendo para recuperar la prestación directa de servicios en Madrid Salud? En el presupuesto del organismo autónomo que nos presentaron, perdíamos 8 millones de euros, lo que no solo provocó nuestro voto en contra, sino que entendemos refleja que no apuestan por el futuro público de Madrid Salud. ¿Quién se lo iba a decir, señor Barbero, hace solo tres años? Muchas dudas y no me va a quedar tiempo para plantear todas. ¿En qué estado se encuentra la propuesta de carrera profesional y carrera sanitaria? ¿Cuál es el programa de formación que han diseñado del que nadie sabe nada? ¿Qué es lo que se está haciendo para recuperar la prestación directa de Madrid Salud? Demasiadas tareas pendientes. Un reloj que sigue corriendo en contra de Madrid Salud, de su viabilidad y de su continuidad. Nosotros, que empezamos a conocerles, nos tememos que no tendrían ningún reparo en dejar morir Madrid Salud. Hoy nos acompañan representantes sindicales de Madrid Salud, a los que quiero aprovechar para saludar. Por favor, sean claros. Díganos qué van a hacer con Madrid Salud, si piensan desmantelarlo, privatizarlo o apostar de verdad por su recuperación. Y termino, señor presidente. Ustedes lo saben. Los trabajadores y trabajadoras de Madrid Salud, excelentes profesionales, no pueden seguir tapando con sus manos los boquetes de un barco que lleva años haciendo aguas. Señor Barbero, es hora de que el capitán esté a la altura de su tripulación y lleve la nave a buen puerto, aunque sea para repararla. Por favor, no esperen a que sea demasiado tarde. Muchas gracias.